Este fue el sexto foro de este tipo que se realiza en el país. Para este viernes 27 de enero fue el turno de las cooperativas de los diferentes cantones que tiene el sur de Costa Rica. La ruta del cáñamo en las cooperativas fue el tema principal que reunió a los representantes. En realidad la actividad del cáñamo en Costa Rica se perfila como una de las actividades muy importantes con impacto y en realidad el impacto puede ser económico, social y ambiental. Entonces es sumamente una actividad muy importante e interesante y estos foros son de relevancia para poder empaparnos y desarrollar mejor la actividad. Por ejemplo yo represento a Agricop que es afiliada a la unión de cooperativas y Agricop está domiciliada en Piedras Blancas de Osa. También hay compañeros de Zabalito, de Zambito, hay asociaciones, hay personas independientes, entonces hay varios sectores importantes. Este tipo de foros se vienen haciendo a lo largo del país. Hemos hecho con este siete foros en el país y nos quedan pendientes desde Chacarita de Puerto Jiménez, en nuestro nuevo cantón y nos queda pendiente el de Talamanca, en la región de Limón. Estos foros tienen la importancia de que dentro del marco de la ley, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de Agricultura y Ganadería, estamos compartiendo información con las cooperativas y sus asociados de las ventajas, de las características y de la potencialidad que tiene el cultivo del cáñamo en nuestro país. Saben que es un cultivo nuevo, es una experiencia que vamos a empezar a desarrollar. Entonces vamos paso a paso. No tenemos prisa porque tenemos que conseguir buenos resultados. Estamos en la fase de información, luego la cooperativa selecciona a los productores que van a querer incursionar en el tema y articulamos en torno entonces a esa cooperativa los apoyos técnicos, científicos, económicos, financieros, de valor agregado y de mercado. Los participantes destacaron la información que se brinda sobre el cultivo y lo que podría significar Para una mejor atracción, una mejor economía que podamos brindarle a nuestros asociados y evitar esa resiliencia, evitar ese quedarnos con el frijol, quedarnos con el maíz, que son productos muy importantes que nos vienen a dar economía, pero también darle una segunda opción a nuestros asociados. Uno de los expositores explicó sobre las interrogantes que giran en torno al cáñamo. Nos topamos con mucho estigmatismo, como estamos hablando de marihuana, cáñamo, se les explica. También las preguntas importantes es cuánto me voy a ganar si siembro o si es cierto que me voy a hacer millonario si siembro o que voy a hacer un narco con licencia. Son muchas cosas y muchas preguntas increíbles que uno se topa en un producto que ha tenido sus mitos en el tiempo. Pero no, nosotros estamos siendo claros, es un cultivo común, silvestre, como el café, como el trigo, como el maíz y los beneficios van a ser muy buenos, pero no nos vayamos al extremo de que los vamos a hacer millonarios. Tiene una potenciabilidad. En Paraguay es un 600% más que cualquier otro producto. En Costa Rica tenemos que ver qué rentabilidad nos va a dar. Este foro tuvo una importante asistencia.